Cuando una canción tiene tu sabor, cuando una canción me hace recordar Es que en el día, toda la emoción, que vibrando está, con sabor a uno que se volve Tal vez en Madrid, puede que en París, en Roma quizás, en Venecia igual En la costa azul, te hará recordar, la canción feliz, con sabor a uno que se volvió Tanto en Italia o España, y en la ribera de Francia, habrás de escuchar La canción feliz, que le hará vivir, su sabor a uno que se volvió La canción feliz, que le hará vivir, su sabor a uno que se volvió Tanto en Italia o España, y en la ribera de Francia, habrás de escuchar La canción feliz, que le hará vivir, su sabor a uno que se volvió 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 La canción feliz, que le hará vivir, su sabor a uno que se volvió